Y este es el Mambo de publicidades Blue Star y las Estrellas del Éxito Y para que la gocen en su tercer aniversario, las Estrellas del Éxito Bailando con el Mambo, la noche se hace gota pa' gozar Con ese saborcito tan bueno que tú tienes pa' bailar, pa' bailar Con ese ritmo sabrosón, ritmo que tiene para bailar Ven y disfruta mi ricozón con mi mamí para gozar Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar Y baila, baila con Karim y los caballeros de la cumbre Para Jocelyn, las Chakis El saludo va para Publicidades Sunrack y Publicidades del Príncipe Bailando con el Mambo, la noche se hace gota pa' gozar Con ese saborcito tan bueno que tú tienes pa' bailar, pa' bailar Con ese saborcito tan bueno que tú tienes pa' bailar, pa' bailar Ven y disfruta mi ricozón con mi mamí para gozar Para bailar, 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 publicidades rúdiles, el Rey Supremo ¡Suscríbete!